Suprema se está confirmando algo que ya no es un sigilo, ¿ok? Desde el equipo de Trump han confirmado que van a establecer la apelación por el fallo de Manhattan. Un liberal y una conservadora establecen una discusión extraordinaria con motivo del fallo de Trump en Manhattan. Yo quiero que ustedes vean esto porque yo quiero que vean cuáles son los argumentos que maneja cada parte a la hora de defender qué es lo que en verdad creen. Se trata del presentador liberal Dane Abrams y Megyn Kelly, que es una voz a lo grande como parte de todas estas discusiones. Yo quiero que los argumentos se defienden por sí solos y los vamos a poner ahora mismo en pantalla. Así fue el debate. Miren cuáles son las ideas que se manejan porque estas ideas que se manejan son las ideas que manejan las personas que van a votar en noviembre de 2024. Así piensa un liberal, así ve un liberal una injusticia, así la ve una persona conservadora. Evidencia. Yo creo que este juez no tiene una decisión que concluir por el juez porque la juve le lede a la aguja de la founta de guilt y le dijo, dame o si, drink o si, drink. Así que sí, no tengo mucha disdain por el juez o su decisión porque les seguimos las instrucciones que la juve le gave a los hallos. Pero tengo mucha disdaino por este juez y no menciono esta prosecutor. Y creo que están trabajando en concerto de la el tiempo de hacer una cosa, que es cumplir Alvin Bragg su campaña promesa de Trump. Y tengo que decir, estoy muy desigualdando con lo Cuomo dijo un momento, que es que Trump solo tiene su culpa por este particular problema. Es que no es cierto, que tiene un partido de la D.A. que tiene un partido de la D.A. para este particular problema, un D.A. que no quiere protegerse de ningún crimen unless es por un hombre llamado Trump. The number of legal hoops that he had to jump through in order to bring this case in the first place were too numerous to outlay on this brief program. And he had a judge who allowed it at every turn to the point where, I mean, the past couple of days, Dan, I've been talking to Garagos, Dershowitz, Mike Davis, Dave Ehrenberg. These are guys on all sides of the political aisle, not just lefties or righties, who still are confused about exactly what it was Trump was charged with. So the judge was complicit, and it was not a valid claim, not from the start, and it certainly wasn't Trump's fault. But again, you're separating out almost the moral from the legal. I mean, Cuomo was making a moral point, I think, to some degree, which is that there's wrongdoing here, right? There was definitely wrongdoing. Whether it should have been a crime- What was it? What was the wrongdoing? What was the wrongdoing? What's the wrongdoing? All right, number one, it's paying $130,000 to a porn star to keep her quiet. That's to try to protect your campaign. Can we at least agree that's wrong? That's not illegal. It's not illegal. No, no, I just said moral versus legal. Are we talking moral? I made it clear. I'm separate. I'm making it clear. For a minute, I'm talking about morality versus legality, right? La experta conservadora dice que ha conversado con una legión de expertos legales para plantearle el escenario del juicio y que todos dicen que están confundidos, que no entienden por qué hay un juicio. Expertos, abogados, gente de la fiscalía, lo mismo demócratas que republicanos, que creen que es un despilfarro de dinero para los honorarios de los Estados Unidos, plantear un juicio sobre una circunstancia que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, no lo tiene porque creen que simplemente les caiga mal o bien Trump. Aquí el problema es que no hay caso. Eso es lo que ellos están diciendo. Ella, como conservadora, le está diciendo además, aquí el problema esencial es que todo el mundo también ve que no solo el juez, sino también la fiscalía lo han hecho mal durante un largo periodo de tiempo. Lo han hecho cruelmente mal y desorganizado. No hay manera de que esto pudiera haber emprendido el camino porque carecía de toda lógica. El experto liberal le dice, aquí se trata de una proporción entre lo moral versus lo legal. O sea, estamos hablando de asuntos morales. Cuando ella le dice qué es lo ilegal, él argumenta que lo ilegal fue el pago de los 130 mil dólares a Stormy Daniels. Ella le dice lo que le tiene que decir en ese momento. Le dice, a ti te puede parecer que eso está mal, pero eso no es ilegal, aunque no está probado del todo que haya ocurrido por una orden de la persona a la que se está acusando. Porque Trump se ha mantenido diciendo que no, que no lo hizo y que fue una decisión de terceros. Lo moral va a juicio, porque si algo inmoral fuera juicio, las cortes no darían abasto. A la corte va lo ilegal, no lo amoral o inmoral. Hay una diferencia, hay una relación entre lo moral y lo legal. Entiendo tu punto de vista moral, te doy un aplauso, te felicito. Qué bien que así pienses, pero eso no tiene un respaldo en las leyes para juzgarlo. Por lo tanto, no debe ir a juicio. ¿Qué más dicen en esta discusión entre una conservadora y un liberal? La evidencia. There's no doubt that he engaged in- All right, here's my response to that, and I said this on my show the other day. I don't know what kind of weird marriage these two have. Same as I didn't know what kind of weird marriage Bill and Hillary Clinton had. So I don't know what their covenant is in terms of what he's allowed to do on the outside of his marriage. I don't mind the sex, but I'm not talking about the sex. I'm talking about the $130,000 to keep her quiet to protect his campaign. There's nothing wrong with that at all, nothing. Really? Okay. Look, again- If somebody runs for office, they just lose the right to have any privacy. They just have to let us see all of their dirty laundry from the moment they declare forward, or somehow they've done something morally wrong or legally wrong. When you're doing it to protect the campaign, and you are spending money on it, then now I'm gonna switch back to the legal, you are now crossing the line into legal problems, right? You aren't. No, absolutely not right, incorrect at every level. Again, the idea that- Let me back up. And you don't think he falsified business records either? I don't know what he did. I don't think he wrote down- What does that mean? We just had a whole trial. We heard every detail of this. How can you not know? Let me answer. Please. Let me answer. I don't think he wrote down hush money payment to Stormy Daniels. Nobody who pays hush money would write down such a thing. I think he wrote down, or someone at the Trump Organization wrote down legal expenses from the drop-down Adobe menu. And that made as much sense as anything else, because hush money wasn't an option. He was paying his lawyer, who had made the payment to Stormy Daniels. And he was, I believe, reimbursing her, though he denied that, reimbursing him, though he denied that on the stand. I don't think there's anything wrong with doing that. I think you pay your lawyer money because he outlayed money for you. You could easily classify that as a legal expense. Cuando le pagas dinero a tu abogado, podrías considerarlo fácilmente un gasto legal. Dice ella, no creo que haya nadie tan tonto en el mundo como para hacer un pago de este tipo a sabiendas de lo que está haciendo y que lo deje anotado en sus libros de contabilidad. 130 mil dólares, paréntesis, pago a la actriz porno para que se calle la boca, cierro paréntesis. Eso no lo hace ni Trump ni lo hace nadie. Por lo tanto, no hay una evidencia real tomada de sus libros de cuentas que notifique este asunto. Eso es lo que está diciendo ella. Y le está recordando que una cosa peor en cuanto a este tema, por ejemplo, ocurrió con los múltiples escándalos sexuales del expresidente Clinton y de eso nadie está hablando. Él llega a decirle, no es que a mí eso no me interesa lo que me interesa. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? Uno sí y otro no. ¿Qué más dicen? Evidencia. No matter what it's for, right? Even if it's illegal conduct, you can just put it. It's an illegal expense, right? This wasn't. This wasn't illegal. There's nothing illegal about paying hush money for an NDA. It's done all the time. There's not. But when you're doing it to protect your campaign, it is. That's the difference. What law are you citing, Dan? Campaign finance laws. You're not allowed to give the- Wrong. You don't know what you're talking about. What are you talking about? You're wrong. Explain to me. Let me explain it to you. Tell me what I'm getting wrong. Tell me what I'm getting wrong. When you're spending $130,000- I'll explain it. Go ahead. I get it. Because you're saying that there are limits to the campaign contributions somebody can make, and this has exceeded them, and then they hit it. I understand. That's his theory. However, this has been wrong from the start. It does not amount to a campaign contribution if it is the kind of payment that could ever be made outside of the campaign context. The standard is substantiality. It's not. It's substantiality. Yes, it is. You're wrong. Okay. No, it's not. I guess we're gonna have to agree. There's been Supreme Court precedent on this. Dr. Brad Smith, who was the FEC commissioner. Court after court. You're wrong. The standard is substantiality. No hay nada ilegal en pedirle a nadie que firme un acuerdo de confidencialidad como un proceso extrajudicial por una determinada situación. Eso fue lo que ocurrió. Esta mujer firmó ese acuerdo. Esta mujer presuntamente agarró el dinero que le pagaron. Y esta mujer ahora se ha desentendido de todo lo que firmó y lo que hizo para ir a la corte en un contexto de convertirse en testigo estrella de un nuevo caso edificado sobre otro que ya falleció. Eso es lo que aquí ocurrió. Y esa es la percepción. Así lo ve un liberal. Así lo ve un conservador. Un conservador quiere conservar el apego a la ley. Un liberal quiere buscarle una interpretación a la ley que no existe. Si no hay delito, sea moral o inmoral, eso no es competencia de la ley. Eso es competencia de la moralidad, de la sociedad, de la percepción, de su conjunto. Pero no del juez Merchan ni de la corte de Manhattan. Eso es la diferencia de puntos que hay hasta este momento.